¡Suscríbete al canal! Esta alianza federalista y esta guerra que han mantenido en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue dándonos capítulos de aquí a hablar. Vamos a hablar de otras cosas más, también vamos a hablar de los diputados de Morena, Pedro Ferriz y muchas cosas más, así que quédate con nosotros. Vámonos con todo. Lo primero que tenemos que hablar es que el presidente le respondió y dijo, no les debemos nada, hasta nos deben. Fue lo que respondió sobre consulta y presupuesto a estados, esto por obviamente los gobernadores que han estado en contra del presidente de México, debido al presupuesto 2021 en donde miembros de esta alianza federalista dicen que no es justo el presupuesto, debido a que los estados que pertenecen a esta alianza dan mucho más de lo que reciben. A lo que el presidente de México dice, a ver, no, no, no es cierto, si de verdad nos quedan hasta de ver, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al hablar sobre la distribución de recursos federales a los estados, el presidente de México dijo que todos los recursos se entregan conforme a la ley y no por capricho, luego de que los gobernadores opositores anunciaran que consultarán a sus ciudadanos si desean salir del pacto fiscal. El presidente se dijo a favor de la consulta, pero insistió en que se requiere de una reforma constitucional, tiene que ver con la constitución, no es un asunto personal, no es conmigo, es con la constitución, dijo el presidente en conferencia matutina. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? Dijo que los gobiernos de oposición que les entregan todos los recursos que le corresponden por ley, no por un capricho de nadie, ni de él, ni de nadie. Además, dice, si hacemos cuentas, la alianza federalista nos termina debiendo. Fue lo que dijo el presidente. La alianza federalista de gobernadores le tomó la palabra al presidente desde ayer y ya vimos un poco más, sobre todo por parte del gobernador Enrique Alfaro, en donde estuvo completamente dispuesto a hacer una consulta, una encuesta con los mexicanos en Jalisco. Además, ahorita vamos a hablar también del gobernador de Jalisco, porque hay otra cosa más. Además de la consulta por salirse del pacto federal, también ya en Jalisco hay ciudadanos y también algunos, y hay que decirlo, comentaristas a través de las redes sociales proanlo, que piden también revocación de mandato, a lo que muchos ciudadanos han respondido positivamente, o seguidores de estos comentaristas, hablando de reporteros, youtubers y miembros de la Cuarta Transformación, que piden la revocación de mandato para Enrique Alfaro, también ya se han dado señales positivas hacia esto. Pero tú, ¿qué opinas acerca de esta guerra que están manteniendo la alianza federalista y el presidente de México? ¿Quién le queda de ver a quién? ¿Quién está perdiendo? Bueno, mientras sean peras y sean manzanas, los únicos que se han visto perjudicados desde que comenzaron las peleas de este gobierno, con miembros de la oposición, con periodistas y con todo, básicamente todos los que no están de acuerdo con la forma de gobierno, pues son los mexicanos. Los mexicanos son los que están perdiendo en todas estas luchas totalmente absurdas. Pero bueno, ahí está, amigos suscriptores, lo que está sucediendo. Fuera de Jalisco, Alfaro aceptó el reto de ANLO para hacer consulta ciudadana, pero ahora algunos usuarios a través de las redes sociales también piden la revocación de mandato para el gobernador. El gobernador de Jalisco indicó que gestionará en la entidad realizar una consulta ciudadana a la población, ¿verdad? sobre precisamente salirse del pacto o permanecer en el pacto fiscal, a lo que también están exigiendo, pues, que Enrique Alfaro renuncie y que se dé también una revocación de mandato. Ustedes, como ven, en ese asunto. Pues bueno, el presidente de México, por otro lado, dijo que se encuentra preocupado por el repunte de casos de COVID-19, pide mantener las medidas sanitarias. A lo que yo le respondo, es el mismo presidente que le decía a todos, salgan, no pasa nada. Es el mismo presidente que, pues, contradijo a Hugo López-Gatelli, dijo, en México las cosas están bien y no hay rebrote. Es el mismo presidente que dijo que íbamos súper bien. Y, pues, en comparación a otros países, los porcentajes de muertos por cada millón de habitantes, pues, eran menos y que no estábamos tan afectados por la pandemia. Aún así, cuando ya, ya el día de hoy, amigos suscriptores, probablemente hagamos un directo en la noche, vamos a llegar a los 90 mil, tal cual lo dijimos en este canal cuando empezó la pandemia. Entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se encuentra preocupado por el repunte de casos de COVID-19 en México. Sin embargo, recordó que se está, pues, reforzando el plan de salud para combatir la emergencia sanitaria. Se está reforzando el plan de salud. Ahorita vamos a ver algo que aprobó Morena o que luchó Morena el día de hoy. Si me preguntan a mí como presidente si estoy preocupado, estoy preocupado. Claro, estoy más preocupado, comentó en la mañanera Andrés Manuel López Obrador. Bueno, están tan preocupados, pero de panzazo. Diputados aprueban, en lo general, la reforma para desmantelar el fondo de salud. Así es, la alianza legislativa entre Morena, PT y PES, para que ustedes se recuerden en las próximas elecciones, cuáles son los partidos, y bueno, no les vamos a decir. La verdad, miren, no les vamos a decir por quién votar y por quién no votar, pero recuerden las cosas que se están haciendo y los estamos diciendo con lujo de detalles. Así como dijimos del PRI, que la cajeteó completamente al pedir que México y Hacienda pague todos los gastos de Cienfuegos, así se los decimos también en este video. El PT, Morena y PES, pues en lo general, aprobaron la reforma de Ley General de Salud para desmantelar el fondo de salud, conocido como gestos catastróficos. Con 242 votos a favor, pues la aprobaron. Ustedes, como ven, los diputados federales reanudaron la votación esta mañana, debido a que este martes se reventó la sesión por la falta de legisladores de Morena, PT y PES. Bueno, amigos suscriptores, esto han venido, ¿cómo les puedo decir? Insistiendo desde hace ya tiempo. Yo se los dije, se los dije de la primera vez, no lograron desaparecer el fondo de salud, no podían, pues, desmantelar este fondo de salud, pero les dije, van a insistir una y otra vez las veces que sean necesarias hasta que logren desmantelar el fondo, porque lo que quieren es tomar esos recursos. Este miércoles, al abrir el sistema de votación, había 252 legisladores presentes de los 151 requeridos y logró aprobarse en lo general la reforma que le devuelve 33 mil millones de pesos al gobierno que se perdieron en un boquete, que se perdieron en un boquete que se le generó a la ley de ingresos. Pues bueno, ese dinero, ¿para qué va a ser tomado? No lo sabemos. Probablemente vaya a parar a el Tren Maya o a la refinería o algún proyecto personal, porque es un proyecto personal del presidente. No están todos de acuerdo. Es un capricho, ahora sí, como él dice. Pero bueno, ahí están mis suscriptores. Este miércoles, pues, ya lograron desmantelar el fondo de salud y se le devuelve 33 mil millones de pesos al gobierno o la reforma. Esto es lo que va a hacer. ¿Ustedes qué opinan? Vámonos rápido. Y es que diputados de Morena y sus aliados, pues, como se los dije, desmantelaron, pues, el fondo de salud. Pero además, quiero anunciarte que la unidad de inteligencia financiera exhibió a 28 empresas de Querétaro ligadas con el cártel Jalisco Nueva Generación, lo cual contradice totalmente lo que escuchamos el día de ayer. El día de ayer yo les contaba, amigos, escritores, qué durazo había dicho que ya en ninguna parte del país el crimen organizado era quien estaba al frente, era quien reinaba. Bueno, la cosa es que, pues, diferentes negocios de servicios educativos, consultoría, sector automotriz, pues, fueron localizados como parte de en Querétaro como parte del crimen organizado o que recibían beneficios o que estaban ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación. La unidad de inteligencia financiera lo anunció, siendo también que se congeló las cuentas de estas 28 empresas. Es un listado grande. No nos vamos a leer todo porque sí es un listado grande, pero yo sí he estado viendo algunas de las empresas que están por aquí y sí, efectivamente, están ligadas pues al cártel Jalisco Nueva Generación. Pues ahí están los cárteles y la delincuencia siguen más fuerte que nunca. Pero bueno, pues para mí un gran avance que bueno, es algo muy, muy bueno lo que se está haciendo por parte de la unidad de inteligencia financiera al congelar las cuentas de estas empresas que si están ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación los responsables deben de pagar con cárcel. Eso es lo que queremos. Bueno, amigos escritores, además advierten riesgos para el desarrollo de México si no se apoya en la tecnología 5G. Como la ven, esta tecnología que ha sido la discordia que algunos creen que va a ser malo, otros que van a ser bueno, pero han advertido el día de hoy que si no se toma precaución y México no apoya la tecnología 5G podría causar un, pues, como podemos decir no desarrollo o que se quede rezagado en el desarrollo el país. Amigos suscriptores, vámonos con lo último y es que empezó a hacerse viral este miércoles una noticia sobre Pedro Ferriz Ijar fue detenido en Estados Unidos por manejar intoxicado fue la noticia que se empezó a hacer viral el día de hoy resulta que precisamente, pues, hoy mientras las noticias comienzan a salir diferentes medios de comunicación a través de sus sitios de internet comenzaron a viralizar una noticia Pedro Ferriz habría sido detenido el pasado viernes o el pasado fin de semana en Estados Unidos esto por manejar intoxicado bueno, la cosa es que el mismo comunicador confirmó a través de un video en su cuenta de Twitter que sí, en esencia el pasado fin de semana fue detenido por la policía en Texas bueno, vamos a escuchar un poco de lo que se dijo y ahorita platicamos un poco más porque él salió a dar su explicación acerca de este tema vamos a escucharlo vengo aquí a saludarlos a ustedes y a decirles que efectivamente ante una noticia que está circulando en redes yo no voy a venir aquí a negarles efectivamente un policía del condado de Montgomery me arrestó el viernes pasado porque tuve un accidente en mi automóvil que se me ponchó una llanta perdí el control y acabé pegándome con un muro de contención bendito sea Dios, no pasó mayores el policía decidió en el lugar que yo estaba borracho y ahí me llevó a la cárcel del condado de Montgomery en donde tuve que esperar a que me recibiera un juez más o menos por ahí de las 10 de la mañana del sábado el juez escuchó mi caso por una teleconferencia me escuchó se me hicieron las pruebas pertinentes se desestimó el recurso y se me dejó salir pagando una fianza de 500 dólares la cual pagué de mi bolsillo y de nadie más les vengo aquí a decir esto y lo hago por única y última vez porque yo soy una persona a la que le enseñaron a enfrentar sus problemas cuando hay que enfrentarlos y a decir las cosas con la verdad si yo pienso salir con ustedes a hablarles con la verdad acerca de políticos y acerca de empresarios y acerca de lo que sucede en mi país lo menos que puedo hacer es ser coherente y hablar con la verdad de mi vida personal yo nunca me he escondido de nadie nunca me he escondido de nada y siempre he estado aquí para ponerme a sus órdenes para que sepan lo que yo soy antes que nada soy un comunicador honesto soy un comunicador humano y soy un comunicador que acepta sus errores tales y como son no se dejen llevar por las denostaciones de estos periodistitas que lo único que quieren hacer es pegar por pegar pero acuérdense el que a hierro mata a hierro muere y yo no le tengo miedo al hierro hagamos historia bueno ahí ya tú pudiste escuchar la explicación de Pedro Ferriz ya tú pues saca tus propias conclusiones obviamente esta noticia la comenzaron a utilizar muchas personas y hablamos de comentaristas de youtubers de ciudadanos que comenzaron a compartir para pues dejar en mal a Pedro Ferriz yo no lo voy a criticar ni tampoco voy a decir que es cierto porque no me consta la cosa es que ahí ya confirmó él a través del video que esto es verdad dio su explicación su punto de vista y bueno ya ustedes opinan si lo que dijo es verdad o es mentira ya ustedes tienen la última palabra déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!